¿Quieres volver a Francia? No. ¿O sea que te gusta Turquía? Ajá. ¿Quieres que nos quedemos más tiempo? Sí, mami. Eso lo veremos. Saldremos luego. Te acompañaré al baño a cepillarte los dientes. ¿Está bien? Está bien. Ven, querido. ¿Compremos galletas? Bueno. Vamos. No sé qué estoy haciendo. ¿De verdad que exageraste con nuestra pequeña aventura? Pensé que como eras francesa no te importaría. Ahora veo tu lado turco. Acá tienes un poco de dinero por tus problemas. Disfruta de unas cortas vacaciones y luego te vas. Y no vuelvas. ¿Aló, Aziz? Buenos días, Selin. Vamos, prepárate. Te están esperando abajo. ¿Y a dónde iremos? Te contaré toda la vida de Aziz Alcán. Toda la historia. Te veo después. Vamos, Inguis. Que lo disfruten. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Papá despertó? Salió temprano, ni siquiera desayunó. No puede ser, me atrasé. Debo irme. ¿Vienes? Por supuesto. Tu papá quiere que esté contigo. Esperen. Hay algo importante de lo que debemos hablar. ¿Podemos hablar en la noche? No, tenemos que hablar ahora. ¿De qué se trata? Selin. ¿Qué pasa con ella? Hay un problema con Selin. En realidad, el problema es mi hermano Aziz. Al parecer, perdió la cabeza por esa mujer. Actualmente, lo único que le importa es Selin. ¿Y eso qué tiene de malo? Vamos, Ezra. Sabes muy bien que tu papá nunca antes se comportó así. ¿Y qué? Eso es muy bueno. Está bien. No diré nada sobre eso. Pero, ¿quién es Selin? ¿Tengo que ser más clara? Creo que es una casa fortunas. Lo tiene escrito en la cara. Sí, puede ser. Están exagerando. Para ti, exageramos en todo. Mi tía tiene razón. No sabemos quién es ella. Apareció como si nada. Bueno, yo creo que debemos averiguar. ¿Quién es Selin? ¿Quién es ella? ¿Qué hace? Hay algo de su pasado que debamos conocer. Creo que es nuestro derecho después de todo. ¿Ah? ¿Qué piensan? Esta es la actual casa de Cizalcan. apenas un pequeño taller que en 15 años se convirtió en todo esto que tú ves. Quienes quieren comprar acciones hablan de millones de dólares. Hola a todos, ¿cómo están? Bien, gracias, señora Ciz. Vamos, confiesa. ¿Crees que intento impresionarte mostrándote todo esto, no es así? Me asombra que seas poderoso y sencillo a la vez. Me llama la atención poder saber cómo levantaste tu imperio. Ah, bien. Entonces tú y yo iremos al lugar donde todo esto comenzó. Esas son las cosas reales. ¿Está todo listo, refzat? Listo, señora Ciz. Creo que deberíamos investigarla y deberíamos empezar ahora mismo. Estoy de acuerdo. ¿Qué piensas, Ezra? Yo no estoy de acuerdo. ¿Qué quieres decir? Digo que el pasado de Selin no importa para nada. Todos cometemos errores. ¿Y si los investigamos a ustedes? ¿Ah? ¿Están seguros de que no encontraríamos nada? Ah. ¿Y por qué alguien tendría que investigar nuestro pasado? Es cierto. ¿Por qué cambias de tema? No, no estoy cambiando de tema. Solo digo que no me interesa su pasado, me interesa su futuro. ¿Y entonces? Entonces, solo me pregunto si seguirá haciendo feliz a mi padre como lo hace ahora. Solo eso importa. ¿Tengo que ser más clara? ¿Tan temprano haciendo esto? Tía, no le da importancia. Pongámonos a trabajar. Sí, eso es lo que haré, Mert. Bien, disfruta tu desayuno. Adiós. Me encanta, es hermoso. No recordaba así este lugar. Estambul es la ciudad más linda de todas. Ay, esta ciudad es cada día más hermosa. Dile al capitán que nos lleva a donde tenemos que ir. ¡Buenos días! Así que dormiste aquí anoche. Te traje esto. No tengo hambre. Toma un poco. Toma un poco, te hará bien. Está bien, yo me lo tomaré. Qué linda canción. ¿Qué es? Esra, te pasó algo. ¿Por qué? No lo sé. Ya deberías haber empezado a gritarme y a molestarme. Algunas cosas han cambiado ahora. Ya no soy la misma. ¿Qué fue lo que pasó? Selin. ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Mi padre estuvo de duelo por mi madre durante años. Y luego la vida le regaló a Selin. Ahora creo que obtendré algo por mi paciencia. La vida unió a Selin y a mi padre. Y también nos unió a nosotros. ¡Suscríbete al canal! Este es el lugar donde todo comenzó para Cizalcán. Qué pueblo tan encantador. Aquí es donde llegué. Aquí en Estambul no tenía dinero, no tenía amigos. Solo a mí mismo. Pero caminé, nunca me detuve. Sí, caí algunas veces. Otras me derribaron. Pero saliste adelante. Eso importa. Solo queda un lugar ahora. El lugar donde todo terminó. Capitán, llévenos. Nunca vi a mi padre tan feliz, ¿no crees? Ni cuando mamá vivía. ¿Tu padre no sufrió por la muerte de tu madre? Claro. Pero no fue feliz con mi madre como lo... Pero esos tontos van a arruinarlo todo. ¿Qué significa eso? Mi familia quieren averiguar el pasado de Selin. Ellos creen que Selin puede ser una casa a fortunas. ¿Puedes creer lo estúpidos que son? Intenté decirles, pero tienen piso. Es Ra. Ahora debo irme. Aquí es donde todo termina. Así es, ¿mandaste a hacer una tumba para ti? En este lugar, en Terrevivo, Aziz Alcán. Aziz Alcán. Reza por él. Mírame, Selin. Este hombre que está parado frente a ti, estuvo enterrado en esta tumba por años. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podía encontrar una razón para vivir? Me enterré vivo en este lugar después de que Zandé murió. ¡Nefzad! Días, meses, años pasaron. Y luego vino desde lejos una hermosa mujer. Y por ella rec... Esta tumba ya no la necesitó. Días, meses, antes de irme. ¡No! No, no. No te vayas. No me dejes. No te vayas. No me dejes la culpa. ¿Lo dices por lo de anoche? Te estuve buscando todo el día. No puede ser que no hayas visto tu teléfono. Ahora haremos una lista de cuántos problemas pueden surgir en una misma noche. ¿Estás listo? Adelante. Comienza. Selin vino a casa anoche. ¿Selin? No puede ser. Buenos días. Dos. Además, estaba en los brazos de Asís. ¿Son pareja? ¿Cómo se conocían? Eso no importa. Tres. Asís está obsesionado con Selin. Quiero pensar que esto es una broma. Cuatro. No es una coincidencia. Está todo planeado. Oye, espera, espera un poco. Mucha información. No es posible. ¿Estás seguro de eso? Claro que sí. No lo creo. ¿Qué tan lejos puede llegar Selin para obtener venganza? No lo sé y es imposible saberlo. Entiendo tu posición, pero es algo. Además, Zuma decidió investigar el pasado de Selin. Si descubren lo que pasó entre ustedes, correrás un riesgo muy grande, amigo. Emre, eso no me importa. Solo me preocupa Selin. Así es en lo que será si se entera de que era Selin la mujer de la cual me enamoré. Y podría lastimarla. Además, Ezra se volverá contra Selin. Entonces, hablemos con ella para que sepa lo que pasó. ¿Crees que no lo intenté? Le dije que se fuera. Que era demasiado peligroso. Pero ella no me escuchó. ¿Qué vas a hacer? De alguna manera voy a impedir esto, Emre. Lo haré con tal de que salga ilesa. ¿Cómo están? ¿Quieren otra taza de café? ¿Cuántas tazas más de café ofrecerá? Avísenos si el señor Aziz vendrá. También tenemos cosas que hacer. Les pido paciencia. Llegará en cualquier momento. Esta reunión es muy importante para él. Les agradezco su comprensión. Con su permiso. Ya vuelvo. No contesta. No está. ¿Dónde se metió en un día tan importante? Ahí tienes, señor Mert. Mert, ¿pudiste contactarlo? No. ¿Llamaste a Nefsad y Zengiz? Sí, pero ninguno contesta. Algo debe haber pasado. Aziz no abandonaría a sus socios. Que Dios no lo permita. ¿Pero y si le pasó algo? Espero tengas razón. De otro modo, no lo perdonaría. Tranquilo, Mert. Ten mucho cuidado con lo que dices. Y dime qué puedo hacer, ¿ah? Papá desaparece un día en el que tenemos que firmar un acuerdo de más de un millón de dólares. Puede que Kartal sepa algo. ¿Podrías dejar de mencionar a Kartal que sea una vez? Está bien, pero quizás él sea capaz de encontrarlo. Disculpe, los caballeros en la sala de reuniones quieren... ¿Qué? Llama a Kartal. Llámalo ahora. No le queda más que ceder. ¿Sí, Hakán? Hemos estado toda la mañana esperando a Aziz por la reunión. ¿Sabes dónde se metió? No sé nada. Pensé que era una reunión importante. Lo es, es muy importante. No firmarán el contrato a menos que Aziz esté aquí. Hakán. Dime. ¿Llamaste a la señorita Selin? No se me ocurrió. Seguro está con ella. ¿Tú tienes su número? Claro que no. ¿Por qué lo tendría? Escucha, este es el trato. Reténlos. Yo voy camino a la oficina. Está bien, Kartal. Te esperamos. Llama a la señorita Selin. Está bien. Señor Hakán, ¿quién es la señorita Selin? Por supuesto, no la conocen aún. No hay problema, yo me encargo. Vamos. 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 Bienvenido. Gracias. Buen día. Bienvenida. Adelante. Y aquí están las oficinas. Oh, Kartal. Qué coincidencia. Verás, rara vez nosotros cruzamos esa puerta. Y ahora, el mismo día y a la misma hora, los dos la cruzamos. Es increíble. Buenos días. Todos te están buscando. ¿Sí? Lo sé, lo sé. Pobre Mert debe estar como un loco trepando paredes. No sabe qué hacer. Selin y yo dimos un pequeño paseíto por Estambul esta mañana. Pensé que sería un secreto. No te preocupes, sé guardar secretos. Pero las paredes tienen oídos. La gente lo averiguará. No importa cuánto lo escondas. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Debería estar preocupada? No entiendo. Después te lo explicaré. Ya llegaron. Mert, despierta. Tu papá llegó. Ah, pero si aquí están. Hola, Cis, ¿cómo estás? Señorita Selin. ¿Cómo estás? ¿Y qué me cuentan? ¿Firmaron el contrato? Tuvimos un problema, papá. Ellos no quisieron firmar el contrato. ¿Y por qué? Creyeron que era necesario que estuvieras presente. Hicimos todo lo que pudimos, mientras tú no estabas. ¿Dónde has estado, papá? Solo quiero saber que te hizo rechazar un contrato de un millón de dólares. Cartale, enséñale las oficinas a Selin. Que conozca bien el lugar. Por aquí. Por aquí. Si quieres, te puedo ofrecer algo para beber. Beber. Gracias, Mert. Quiero que hablemos en tu oficina. Sí, por supuesto. ¿Quieres tomar algo? No. Delacroix. Esto se colgó aquí para dar un mensaje a la gente que viene. Quiere decir, tú eres la gacela. Y nosotros el león, así que podrías ser devorada. Tú jamás serías un león. Respóndeme una pregunta. ¿Qué pasa? Respóndeme una pregunta. ¿Quién maneja esta compañía, Mert? Yo lo hago, papá. Así es. Ven. Siéntate. Dime, ¿a quién reemplazaste? Papá, ya sabes la respuesta. ¿A quién reemplazaste, pregunté, Mert? A Cartal. Verás. Cartal manejó esta compañía durante muchos años y jamás vino con un problema semejante. Ellos decían que el acuerdo no era razonable, papá. ¿Tienes idea de cuántos acuerdos con condiciones mucho más duras él logró firmar? ¿O quieres que te los muestre todos, Mert? Akan. Dime, cuñado. Ve. Trae todos los contratos que firmó Cartal hasta ahora. De inmediato. Papá, ¿por qué estás haciendo esto? Responde, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué te he hecho yo? Solo esperaba que me dijeras que lo hice bien, papá. Solo eso. Solo soy un problema para ti, ¿verdad? ¡No! ¡No! Sabes que estoy aquí. ¿Qué te lo está haciendo Aziz en este momento? Está haciendo lo mismo que esta imagen con Mert. Se lo está devorando vivo. Pero no te lamentes por Mert. Porque diría lo mismo si estuviera en su lugar. Déjame comprarte un pasaje de avión para mañana. Pasa un poco de tiempo, pero luego vete. Te lo estoy suplicando, Selin. Basta. Estoy harta de que me digas lo que tengo que hacer. Tú eres la única persona que saldrá lastimada. ¿Cómo puedo ser más claro contigo? ¿Y si no creo lo que me dices? ¿Cómo puedo hacerte entender que no me interesa recibir tu ayuda? No podría soportar que te hicieran daño, Selin. Lo lamentaría mucho. Selin. Perdón por haberte hecho esperar. No hay problema. ¿Cartal? Sí. ¿Le ofreciste algo a nuestra invitada, hijo? El señor Cartal hizo lo posible por complacerme, pero no quise molestarlo. No había necesidad. Está bien, entonces. El trato es el siguiente. Iremos al club juntos esta noche, porque hice una reserva. Es un gran lugar. Así es que ni te atrevas a decirme que no. No sé si será por la atmósfera de esta oficina, pero no puedo negarme, así que acepto. Vayamos al club. Eso quería oír. Zengis te llevará ahora al hotel y luego te buscará esta noche. Está bien. Zengis. Entonces me voy. Esta noche. Nos vemos. Nefzad, tú encárgate de que los caballeros que no firmaron vayan al club esta noche. Muy bien, señor. Quiero darle una lección a Mert. Temía que no me acompañaran, por eso reservé sin preguntarles. ¿Por qué diablos nunca me siento tranquilo cuando tú no estás cerca? Tengo una respuesta para eso. Sí, me sorprendería que no la tuvieras. Es porque no soy ni tu yerno, ni tampoco el huérfano que adoptaste. Yo soy tu conciencia. ¿Y eso cómo funciona? Piénsalo. Estaba aquí antes que tu esposa. Antes que tus hijos, yo estaba aquí. Antes que tu dinero, yo estaba aquí. Recorrimos este camino juntos. A veces mirándome sin decir nada. Siempre recibiste mi aprobación. A veces preguntándomelo personalmente. Es cierto, me criaste. Pero yo crié a Aziz Alcán. Con toda mi falta de niñez. Sí, suena bien. Yo crié a Aziz Alcán. Claro, tú me criaste. Entonces no tienes que preguntar. Estaré allí esta noche. Bien, ahí estaré. Bienvenida, señora. Bienvenida. 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 Buenas tardes. Señor Ahuma, siéntese. ¿Qué le gustaría tomar, señora? Agua, por favor. Está bien. Señor Fuat. Dígame, la escucho. Estas son las fotos de la persona que quiero que investigue. Su nombre es El Limbulut, ciudadana francesa. Aquí puede encontrar los detalles y algo de información sobre el hotel donde se hospeda. ¿Cuándo quiere que comience? De inmediato. Es un asunto muy importante e urgente. Está bien, señora Ahuma. ¿Qué quiere que averigüe exactamente? Ese es pasado. Con todos los detalles. Voy a tener que ir a Francia. Por favor, no reparen gastos. Señor Fuat, el amigo que me lo recomendó me dijo que usted era policía retirado. Y con mucha experiencia. Confío en usted. No me defraude. No se preocupe, señora Ahuma. ¿Por qué no han tenido hijos aún? Perdóname, no quise ser entrometida. No, está bien. Nunca pensamos en tener hijos. Aún así, hace linda pareja. Está bien, no voy a mentirte. Cartal y yo tuvimos un problema muy grande hace unos tres o cuatro años. Regresaba de un viaje de negocios. Me dijo que estaba enamorado de otra persona y que quería el divorcio. ¿En serio? Caballeros, bienvenidos. Gracias. No se levante, no se moleste. ¿Entonces todo bien? Sí, señor Aziz, todo bien. Excelente. Quisiera disculparme por lo de esta mañana, no quise dejarlos esperando. Así es que, a modo de disculpa, los he invitado a este club. Bienvenidos. ¿Qué les parece si comenzamos con un saludo? Me llevó a cenar esa noche. Estoy enamorado, me dijo. Estoy enamorado de otra mujer. Quería que le diera el divorcio. Luego subimos al auto para irnos. Pero ¿sabes qué hice, Céline? ¿Qué hiciste? Choqué el auto contra un árbol. A máxima velocidad. Lo único que quería era que ambos muriéramos. Pero, como es evidente, no pude lograrlo. ¿Sabes por qué te estoy contando todo esto? ¿Por qué? Porque hiciste feliz a mi padre. Pero, ¿sabes? Si él se entera de que ya no lo amas, hará lo mismo que hice yo. Chocará el auto contra un árbol con los dos adentro. Te entiendo. Por inolvidable. Iré al baño un momento. Ya regreso. Bueno, querida. No se trataba de esperar, señor Aziz. El contrato no era razonable. ¿Razonable? ¿Qué quiere decir eso? Las cláusulas nos están aplastando. Son cláusulas muy duras. Cláusulas, cláusulas. ¿Saben, en caso de que hubiesen firmado ese contrato, ¿con quién trabajarían? A Aziz Alcán. Escuchar ese nombre no les dice nada. ¿Se dan cuenta del privilegio que eso significa? Por supuesto que sí, señor Aziz. Pero usted no nos tomó en serio. Envió a un niño a tratar con nosotros. ¿Un niño? Mert es un niño. ¿No lo es? Además, escuchamos que era adicto a las drogas. Eso escuchamos. Mírame. O te disculpas ahora, o aquí mismo te voy a romper la cabeza. Señor Aziz, ¿qué está haciendo? ¡Siéntese! Lo siento. No pensé que vendría alguien por el pasillo. Arruiné tu ropa. Arruinaste mi ropa, arruinas un acuerdo. Tú arruinas todo. Disculpa. Cuando te miro veo que... la gente pagaría 500 dólares por ti. Pero tú arruinaste un acuerdo de un millón de dólares. ¿Cómo puedes hablarme así? ¿Y cómo quieres que te hable, cariño? Quita tus manos. ¿Y si no lo hago? ¿Qué vas a hacer? Si no lo haces, yo te golpearé. Esto no tiene que ver contigo. ¡Vente! ¿Estás loco? ¿Qué fue eso, Cartal? Él no puede tratarte así. Porque solo tú puedes tratarme así, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué no vienes conmigo? ¿A dónde iremos? Ven. No, no quiero. Ven. Quiero que veas a Asís como realmente es. Ven. Estoy frente a ti. Mírame a la cara y repite lo que dijiste y verás lo que pasa cuando alguien se mete con mi familia. Señor Asís, perdóname. ¡Mi familia! Ahí está. Ese es el verdadero Asís. ¿Bien? ¿Tienes algo que decirme? ¿Eh? No. ¿No te escuché? ¡No! ¡No te escuché! ¿No te oí bien? ¡No! ¡Celene! ¿Celene? ¿Celene? ¿Estás bien? Debo irme. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Por favor, déjame. Déjame explicarte. ¿Explicar qué? CELENE. ¿Esra? CELENE. ¿Qué está pasando? Lo sé. Suéltame ahora. Mira. Lo que sucedió aquí no es algo que ocurra siempre. Hablaron mal de mi familia, CELENE. Nadie habla mal de los que yo amo. Así, suelta mi brazo. CELENE. Papá, ¿por qué no dejas que se vaya de una buena vez? ¡Cállate! Todo lo que sucede es por tu culpa. ¡Esto no es por mi culpa! ¡Mert! ¡Mert, ¿qué hiciste? Déjame. Váyanse todos al infierno. Voy a buscarlo, rápido. ¡Mert, ven aquí! CELENE, no te vayas. Buenas noches. Papá, ¿qué pasó? Arruiné todo, Esra. Lo arruiné. Mert, Mert, ¿a dónde crees que vas? Trae mi auto ahora. Rápido, rápido. Rápido. Así es. Nos vas a decir qué pasó. Déjame solo, váyanse. Esra, dejémoslo solo. Vamos. Tú también. ¡Gracias! Oh, Mert, no esperaba verte aquí. ¿Qué pasa? No mucho. ¿Qué pasa? Necesito cocaína. Mami, hijo, pensé que la habías dejado. Eso no te incumbe, la puedes conseguir o no. Pero, ¿dónde podría conseguirla? Toma, yo sé que tú puedes. No, amigo, ¿qué estás haciendo? Vamos, hazlo. Vamos arriba. Vamos arriba. Toma, pero no aquí. Ya dame eso. Bueno, como quieras. Pero sé que te vas a arrepentir. Vamos arriba. Gracias por ver el video.